Económicamente me ha ido mal. Yo trabajo aquí en el mototaxi, es mi sustento de mi familia y todo. Pero a partir de la pandemia, pues me tuve que guardar. ¿Por qué? Porque una, la verdad, estoy hipertenso, tengo problemas de corazón, entonces me tuve que resguardar. Aparte de que ya a la mitad de pandemia, no tenía caso de seguir trabajando, no había gente, giraba uno, nada más gastaba uno gasolina, en la base formado nada más por 10 pesos, dos horas. Entonces no tenía caso, ¿qué tuve que hacer? Resguardarme. Y tiene apenas tres días que salí, porque mis compañeros me dijeron, ya la gente como que empieza a salir. Aparte tuve que salir porque pues las deudas, debo aquí, debo allá, la necesidad y el hambre me hicieron volver a salir. Gracias, que lo venga bien señor. 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 Me parece que fueron desde el 13 de abril que estuvimos cerrados hasta el 1 de julio. Fueron qué, dos meses y medio más o menos. Pues ahora sí que la empresa, la dirección general se rifó. Nos dieron, nos pagaron los sueldos, nos dieron, nos hablaban cada quincena para venir por ellos y nos pudieron apoyar más. O sea, nos estaban, se preocupaban por nosotros, nos estaban viendo con nuestros jefes y comunicaban con nuestros supervisores para saber que cómo estábamos, que tuviéramos comunicación con nosotros para la hora del regreso. Según, creo que sí tuvieron apoyo del gobierno, pero no sabría decirte exactamente cuál es. ¿Eso? Lento, pero estable, o sea, vamos poquito a poco. La gente, pues nuestros clientes, pues ahí vienen, siguen viniendo, nos son fieles. Y pues nosotros con todas las medidas de seguridad que podemos tener para cuidarlos a ellos y cuidarnos a nosotros. Su sana distancia, entre las mesas, guantes, caretas protectoras de tanto en ojos como boca. O sea, desinfectantes para las mesas, desinfectantes para los clientes en la entrada, filtros de sanidad, todo eso lo estamos aplicando. ¿Quién es de las calles? Pueden ingresar. Gracias. No, bueno, apenas empezamos, tenemos 15 días apenas de empezar a trabajar. O sea, los demás estuvimos, o sea, como dicen, estuvimos aguardados, ¿sí? Por la famosa epidemia. Entonces, apenas empezamos a trabajar, apenas empezó a salir un poco más de gente. Entre semanas sí está más tranquilo. Hay poca gente. Pero ahorita, sábado y domingo, es cuando un poquito se sale un poquito la gente a comprar productos. Cuando nos dan, y no es un apoyo, es un préstamo, ¿sí? Porque nos van a cobrar interés. Pero la gente aún así se está aventando a sacarlo porque sí está tranquilo en lo del comercio. Más nosotros que tenemos que trabajar al día, vivimos al día. Tenemos que estar saliendo a trabajar ahorita ya. Recuerda que los negocios superan al 50%, por lo que debes planear tus compras con antelación. Si entre todas y todos nos cuidamos, podemos seguir avanzando hacia la nueva normalidad de la Ciudad de México. Estamos en semáforo naranja, por lo que es importante seguir con las medidas de higiene para evitar contagios de COVID-19. Aquí trabajo desde los 9 años y tengo 45 años. Y te digo, pues llevo aquí ya, pues demasiado, toda mi vida trabajando en esto. Ayer empezamos a trabajar después de un largo tiempo. Cuatro meses y tres días. Nos inscribimos en uno, pero nunca nos hablaron ni nada, ni nos llamaban. Y nunca recibimos respuesta. Mira, un amigo tiene una empresa que hace juegos de mesa y él me dio trabajo. Y no ganaba mucho, pero me alcanzaba para sobrevivir, ya que pues tengo dos hijos pequeños. Y la verdad sí fue una odisea poder darles comida. Dejé de pagar teléfonos, dejé de pagar la luz. Porque la verdad no, no, no me alcanzaba. Y ahorita pues tengo que esperar, juntar un poco de dinero para empezar a hacer los pagos. ¿Honestamente no? No me he visto en la necesidad de pedir apoyo al gobierno. No me he contaminado de COVID, ni tampoco ha habido casos cercanos a mí. El día a día del negocio de mis papás es un mini súper, el cual contamos con productos precederos, cárnicos, pollería, semillas, incluso hasta pan de panificadora. Contamos con personas o colaboradores que nos ayudan a repartir a domicilio. Para evitar los contagios con los clientes y todo eso, ocupamos desinfectante, trapeamos cada hora, tenemos tapetes sanitizantes. Pues honestamente tomamos todas nuestras medidas y empleamos el acrílico en el mostrador para no tener contacto con el cliente. Bueno, mira, el servicio a domicilio lo implementé desde hace 12 años. La verdad, ya no era nuevo para mí, sin embargo, la carga de trabajo se duplicó. Porque la gente tenía temor a salir a la calle, también integramos el cobro con tarjeta de crédito, débito, transferencia electrónica para que el cliente se sintiera seguro en su compra. Mandamos la mercancía ya sea en bolsas de papel o en cajitas de cartón. Sí, mira, la verdad, la gente tuvo miedo de ir a los superamas, bueno, a las tiendas de conveniencia. Entonces nosotros, los pequeños negocios, tuvimos que hacer la fuerza de cambaseo de las grandes empresas. Por lo cual nuestras ventas, si tengo que aceptarlo, se incrementaron en el doble. El día a día, en la central de abastos desde el mes de marzo, pues yo tomé mis previsiones, o sea, tomé medidas. Usé gafas, careta, cubrebocas, desinfectante, guantes. Sí, efectivamente, algunos proveedores fallecieron y los veía una semana y a la siguiente ya no estaban. Toda la mercancía que adquiría ahí la desinfectaba antes de subirle al carro y cuando llegaba al negocio a desinfectarla toda. Esta pandemia la ha pasado, pero crítica, la neta. Nos han bajado como el 70%. He estado 65 días sin abrir mi negocio y andamos ya en las últimas horas. Sí, teníamos un guardadito por ahí con mi esposa y ya bailó. Solicité un recurso del crédito a la palabra, pero nunca ha llegado. En Xavi, pero no ha llegado. No, porque dice que ya todos mis papeles están dentro. Y tenemos hasta septiembre, a ver si nos llaman, a ver, si primeramente Dios que nos llamen. ¿Cómo funciona? Yo pago mi permiso a tesorería directamente. Y ya los que salen son para mi familia, mis hijos, mi esposa y todos los que van saliendo de la casa. No, no, desde que entró el virus no trabajamos. Pero cuando nos dieron la oportunidad de salir a trabajar, sí, bajó un, pues qué le diré, si un 50, 60% el comercio. Y más entre semana, entre semana sí bajó arriba de más del 50%. Sí, llegamos a vender unos mil, dos mil pesos, ¿no? Algo puede ser mucho, puede ser poco. Y entre semana llegamos a vender hasta 500, 300 pesos. O sea que no hay mucha gente todavía. O sea, todavía la gente no sale realmente a hacer sus compras. Yo creo que se preocupa más la gente de comprar víveres comestibles. Se preocupa más yo creo que por comprar un par de zapatos, ¿no? Bueno, simplemente que nos cumpla, ¿no? Porque nosotros tratamos de cumplirle a él. Tratamos de cumplirle en no salir a la calle, tener protección como usted lo está viendo. Tenemos gel, tenemos incluso, regalamos cubrebocas nosotros. Ahí los tenemos, estamos las personas que no traen, les regalamos un cubrebocas. Si se enojan, hay muchas que se enojan porque se los damos. Pero sí decirle al gobierno que si nosotros cumplimos, ¿qué nos cumpla nada más? De allá enfrente fallecieron dos, una señora y su hijo. Y acá adelante otros compañeros también fallecieron. Ustedes también, no más de aquí, de los compañeros de la casa también donde yo vivo, también fallecieron varias personas. Yo creo que nada más mando un mensaje y no lo mando a Meli. ¿No quieres mandar a Meli? No creo que lo mande. ¿A Meli? No, 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 lo mando a Meli. ¿Lo mandaste el compañero? Sinceramente sí se valora ahora sí el estar abiertos, el contar con que los clientes te vengan a ver, con que te vengan a saludar. No es lo mismo venta para llevar que estar abiertos para que te apoye el cliente y puedas salir adelante. Pero hay mucha gente buena, de verdad, de verdad que hay mucha gente que nos apoyó muchísimo. Ya que venían, compraban pocos tacos y nos dejaban bastante propina. Y sí nos dijeron que es para apoyarnos, dice que si entre nosotros no nos apoyamos, pues nadie nos va a ayudar. Y yo se lo agradezco mucho a todas esas personas que nos ayudaron. Pues muchos, pero el primero pues que ya se ponga a trabajar, que deje de estar jugando. Eso es muy feo lo que está pasando como para estar pensando y que quiere una transformación así. No se puede. Tiene que pensar bien lo que está haciendo. Pues que ayudara a toda la gente como nosotros ahorita en esa situación. Económicamente. ¿Y cómo lo hiciste ahora para mantenerte y andar aquí? Pues me fui de herrero, me fui de chalanden, no sé, que mira mis manos como las tengo. Pues nunca había trabajado en esto. Pues yo también así lo mismo y tenemos que trabajar y echarle ganas. Pero esto fue algo cañón, que la verdad, la tristeza, ver cómo nos ha ido a todos. Porque yo me incluyo, yo le he pasado muy mal. Debo aquí, debo allá, yo pago renta. De mi casa, de mi casa, dependen tres. Entonces pues a mí ya me daba pena pedir a mis conocidos, oye préstame cien pesos, oye préstame cincuenta. ¿A qué salía yo a la calle si no hay nada? ¿A qué pedía yo trabajo si realmente ya tengo cincuenta años? ¿A qué salía yo si no me lo iban a dar? Al contrario, dos, tres veces que tuve que salir a buscar trabajo, me decían, ¿sabe qué? Mejor resguárdese, resguárdese, porque se va a contaminar de COVID. Eso era lo que hacía, pero ya estuvo, el hambre me hizo salir. Y conozco mucha gente, da miedo, da pavor salir y ver las calles, que hay moños por aquí, hay moños por allá. Y sin embargo, aún así todavía el panteón sigue recibiendo gente a diario. Meten uno, dos cuerpos, todo. Nosotros nos damos cuenta porque estamos aquí. Iztapalapa es muy grande, Iztapalapa tiene mucha gente, día y noche corren mucha gente, ciento de gente trabaja. Iztapalapa tiene mucha gente trabajadora, habemos de todo. Pero en cuanto al número de gente, hay muchísima gente día y noche. Y ahora miren, las calles están vacías, la gente no quiere salir, sigue atemorizada de que se contamine, de que le pase algo. Pero hay que echarle para adelante. Yo soy hombre de fe y tenemos que salir adelante. Mira, de amigos que tuve cuando trabajé en la central de Abastos, desgraciadamente te tengo que decir que fueron más de 20 personas las que fallecieron a raíz de esta enfermedad. Y te puedo decir de mi colaborador que estuvimos trabajando 11 años juntos, Tomás, Linder, que era el que me vendía naranja. La señora Conchita, que se dedicaba a las hierbas. Te puedo decir de una persona que vendía carne de res, se llamaba, bueno, le decían El Piru. También te puedo hablar de otra persona que se dedicaba a las bolsas de plástico, que se llamaba Hugo. Este otro colaborador mío que se llamaba Gillo. Abraham, pues desgraciadamente hay infinidad de amigos que fallecieron a raíz de la COVID. La señora Conchita, que se llamaba Gillo.